que en el Senado agriaron los debates, esto luego que la Comisión de Justicia pospuso la lectura del informe favorable para definir la segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura, que de acuerdo a legisladores, sería otorgada la fuerza del pueblo. Janet Fernández con más desde el órgano legislativo. Buenas noches, Janet. Adelante. Muchísimas gracias, buenas noches. La información la dio a conocer este miércoles el presidente de la Comisión de Justicia, Antonio Taveras, quien precisó que el informe será presentado en la próxima sesión. No está listo el informe. Se discutió esta mañana. Hay que hacer un informe. La Comisión Técnica tiene que hacer ese informe para entonces leerlo acá y someterlo a discusión y votación de la plenaria. De su lado, el senador de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, explicó el porqué la segunda mayoría le corresponde a su partido. Es que las mayorías parlamentarias se construyen en el Parlamento. Nada tiene que ver con los procesos electorales. Le pongo como ejemplo que en el 2010 el PRD sacó un 40% de la votación. Fue el partido segundo en votación, pero no sacó un solo senador. ¿A quién le iban a dar ese miembro? Necesariamente hubo que dársela según la composición del Congreso, según la composición del Senado, que era que el Partido Reformista tenía cuatro senadores y sacó 200 mil votos en ese momento. Mientras, desde la bancada peledeísta, se advierte que la aprobación de este informe sería una violación constitucional. Ya esperaremos cuando se presente el informe de manera oficial en el hemiciclo para nosotros establecer también públicamente en ese momento nuestra posición de que le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana, aunque se aplique la mayoría mecánica. Esto incluso pudiese, ya dependerá de las autoridades partidarias, terminar en una acción ante el Tribunal Constitucional. Esto ocurre faltando menos de un mes para que el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna. Es la información yo retorno contigo al estudio. Así es, Janiel. Muchísimas gracias por el reporte.